Eh, 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 explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Eh, eh, dile que yo soy tu Jay-Z y que tú eres mi Beyoncé Que cuando lo hacemos en el carro se detecta un Macau hasta Ponce Despacito como Foncie, la Mercedes por toda la Monse Explícale que mientras manejo te tengo botando fuego al 9-11 Que prendimos un creepy fumamos desde la noche hasta que el sol nos alumbre Que si yo estoy de viaje te toca a tú misma para no perder la costumbre De escucharme allá abajo te llueve Mami, yo sé que por mí te la bebes Tú dile que al que yo acuesto, más nunca se mueve Dile que por mí tienes el closet lleno de ropa, zapatos y cartera Que a veces te pillo y ni te dejo quitar el traje Carolina Herrera Explícale que tengo el control pero lo hacemos a tu manera Cumplí tu fantasía y cumplíte la mía encima de la alfombra con piel de pantera Explícale lo que sientes cuando estoy desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Cómo te tiemblan las piernas y cómo el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Cómo te tiemblan las piernas y cómo el cuerpo te suda Yeah, yeah, yeah Yo no sé que lo pibes pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta Dime en qué país quieres que te lo meta Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que el totito se te aprieta Dile que ya se acabó Que mi nombre en tu piel se grabó Que ahora tú estás con el voz Que no darse la voz Periódico de ayer Como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuarto y te robó Yeah Explícale Que te gusta como te lo hago Ven cuéntale que conmigo el amor y te apagó Que tú no eres mujer de ser infiel Pero que te cansaste y no quieres con él Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te suda Baby tú y yo sabemos que ese novio tuyo es un atraso Dile que ahora tú eres mía Que me haga el traspaso Baby si mi amor fuera un arte Tú fueras Picasso Y a tu novio le tengo un regalo Le voy a mandar a este bicho con un lazo Dile que ya yo te metí Que no se ponga triste Que eso a veces pasa Que te dedique de verte sin ti Pa' ver si algún día tú vuelves a su casa Explícale que te llevo a la nube Y que él te saca por techo Y dile que ahora termino en amor Lo que empezó por despecho Dile que por dejarte sola Ahora conmigo eres infiel Que no venga a buscarte ahora Que no te llamo y va a volver Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Hablamos claro desde que nos conocemos A nadie le decimos lo que hacemos La vibra entre tú y yo es un volcán en erosión Es corriente y nunca la desconectamos Estar contigo es delito Que me reten yo no me quito Y me den la pena de muerte Te busco si resucito Yo como cualquier lugar que más te da placer Y con la boca hago que vuelva a nacer Explícale que no sé nada de amor Pero en la cama sé como darte calor Que tú el que estaba antes de mí ya se jodió Porque hago que temo de escuchar mi voz Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Yandé Mando ni baby No, 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 Ariel Update Cucuyo a la príncipe You heard this music Ahí te hago baby DJ Luyan Mambo Kings Mambo Kings Yandé Aya Gracias.